El extraño experimento Estamos perdiendo altura Hay que soltar peso Lanzar algo fuera del blog Pues solo falta que nos lancemos nosotros mismos Cuidado, árboles ¿Te hiciste daño, Betis? Yo estoy bien Esos son lobos ¿Qué vamos a hacer ahora? No lo sé Pero es mejor que hagamos algo Miren Allí hay gente Sí Vamos a visitarlos Estaba segura de que vi una luz ¿Ya viste? No creo que nos convenga estar aquí Pasen, no teman Estaba esperándoles, chicos ¿Quién le dijo que nos esperara? Nosotros no planeábamos venir Soy un hombre de ciencia No existen secretos para mí Hace un rato les vi con mi telescopio, niños Entremos No es más que un sistema de protección automático que inventé Este sitio me da miedo En realidad resulta acogedor cuando te habituas a él Suban, se lo mostraré todo Cuidado al subir No vayan a pisar este escalón Hagan como yo ¿Qué pasa si uno pisa a ese otro? Ahora verán ¿Eso es pedazos? Podría hacerlo para que intente robar alguno de mis secretos ¿Qué hay ahí dentro? No solo uno de mis experimentos Que no resultó ser lo que yo quería Es una fiera salvaje Más o menos Les aseguro que no hay peligro alguno Mientras no entren ustedes en ese cuarto No se acerquen nunca a esa puerta Vale de comer, Crick Estaba a punto de hacerlo, doctor Filastro Por aquí, vengan Doctor Filastro Doctor Filastro, ¿ese es usted? A una edad pasada yo, niño ¿Usted es doctor de verdad? ¿De esos que le curan a uno las verrugas, el sarampión y el resfriado? Siendo joven curé enfermedades, sí Pero mis estudios ya me han llevado bastante más allá de esas cosas Impresionante, pero ¿para qué sirve? Este fue mi primer invento Verás Te mostraré lo que es No se asusten, no les ocurrirá nada Oiga, ¿es de verdad? Sí, es un perro de verdad Las pulgas de los demás son como el de tamaño Este no fue siempre así ¿Sabe hacer algo? Es un animal inteligentísimo ¿Y tiene nombre? Se llama Tilín ¡Arriba, Tilín! ¡Arriba! ¡Levántate! ¡Así se hace! Ahora échate sobre el lomo ¡Eso es, Tilín! No sé por qué me siento de lo más raro Estoy muy pesado Casi no puedo moverme ¿Y qué le ocurrió? Están viendo una demostración de mi máquina miniaturizadora ¿Tu máquina miniaturizadora? Tilín está creciendo No es que tú te pones pequeño Silvio Mi gran invento funciona bien Tú tuviste el honor de ser el primer sujeto humano que uso Sí, pues si le da igual Me gustaría volver a mi tamaño normal ¿Eso es posible? Claro Mi máquina es capaz de cambiar el tamaño como yo quiera y cuando lo desee ¿Claro? En mis experimentos anteriores Solí empequeñecer tanto algunas cosas que las perdía ¿Qué clase de cosas? O animales de experimentos En algún lugar de este laboratorio hay una cabra, una oveja y un cerdo Pueden estar ocultos detrás de una mota de polvo Y que los encontraría pronto ¿Qué va a hacer con él ahora, doctor? Ya es hora de que vuelva a su lugar ¡Corre, Tilín! ¡Corre! Y tengo sitios donde puedo guardar a su pequeño amiguito Oiga, no puede tenerlo como al perro Vuélvalo a su tamaño enseguida si no quiere que... ¿Qué hizo usted con ellos? ¡Oh, ven aquí! ¡Ah, vengan aquí, maldición! Ya va usted, doctor Dos de mis conejillos de indios están sueltos por ahí, Grinch Es preciso atraparlos ¿Puedo utilizar el rayo paralizador para eso? Esa es una excelente idea, Grinch Solamente hay que rociar el laboratorio y luego barreremos y ya está Mire, doctora, allá van No importa, no conseguirán escapar de mi casa Vamos a buscarlos metódicamente aquí Y mientras estos dos están inmovilizados Llévalos al cuarto de huéspedes y enciérralos Caray, Telín, ¿ahora cómo vamos a salir de aquí? Si pudiéramos llorar a aquella ventana Corre, Telín No están aquí abajo Date prisa, Chris, te necesito Sí, doctor Si pudiéramos capturar al niño vivo sería mejor Pero si no, ya tenemos a los otros dos ¿No hay señal de él? No, doctor No será Hay que echar un vistazo Aquí no está, doctor Puede que haya bajado las escaleras de algún modo Veamos ¡Vas! 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 ¿Becky? ¿Huck? ¡Becky! ¡Despierta! ¡Tienes que despertar! ¡Becky! ¡Así es mejor! ¡Despierta que tienes que ayudarme! ¿Tom? ¿Dónde estás? Estamos encerrados en un cuarto de la casa del pilastro Pero hay que huir a buscar a Huck ¿Lo soñé o es verdad que Huck se encogió y quedó en nada? Desapareció, Becky ¡Es espinín! Sí, es mismo es Pero no hay espacio para pasar ahí debajo Tom, la llave está en la cerradura Toma un imperdible Trata de empujarla Toma la llave y empújala debajo de la puerta ¿Crees que te entiende? Toma la llave, Cilín La llave Empújala bajo la puerta Toma la llave está en la cerradura ¡Lava! Toma la llave ¡S! ¡Ya! 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 Préstame tu sombrero, Tom. Sube. A sombrero, salta. Eso es, buen chico. Sí, muy bien. Ahora, a buscar a Hogg. Estaba ahí. Hogg, ¿qué hacías ahí dentro? Nada, solo se me ocurrió ver lo que tiene ahí encerrado filastro. Ven, ven aquí con Tilín. Hola, Tilín. ¿Qué clase de monstruo hay ahí? Si te lo digo, nunca vas a creerme. ¿Es horrible? ¿Y enorme? Bastante grande. Pero esas cosas a mí o me asustan. No, señor. ¿Y eso que se parece a yo o el indio? Tal vez ya mejor irnos antes de que se enfade, Tom. Ni una señal de ese monstruo. ¿Crees que habrá logrado...? Mire, doctor. Tom, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo crees que podremos salir de aquí? No estamos listos para salir aún. A la tía Polly no le gustaría que Hogg llegara así. Yo no quiero ir así tampoco. Entonces, hagamos funcionar esa enorme máquina. ¡Quién date prisa! ¡Ve aquí, date prisa! ¡Mira, Gris! ¡Entraron en el laboratorio! ¡Mira la puerta! ¡Yo encenderé la máquina! En utilizar los controles desde adentro, tendremos que usar al loco para agarrar los Gris. ¿Estás seguro de que sabes hacer esto, Tom? Seguro, ¿no? Tendremos que probar y ver qué ocurre. ¡Así lo es, Tom! ¿Aún estás ahí? Aprenderemos cómo funciona de algún punto. ¿Cómo, Tom? Mucho cuidado. Párate por si se lanza contra el toco. Bien. Ahora hará lo que yo le diga. ¡Ya funciona, Tom! ¡Vámonos de aquí enseguida! ¡Más rápido, Fox! ¡Más rápido! ¡Ya voy a toda velocidad! ¡Sigue! ¡Eso es! ¡Destruyela! ¡Ya está bien! ¡Has vuelto a tu tamaño! ¡Tenemos que salir, pero no hay ninguna venta! Antes de irnos, tenemos que salvar a Tilín. ¿A Tilín? ¡Oh, sí! ¡Por poco se me olvida! ¡Aquí está! ¡A ellos! ¡Mire, doctor, el perro! ¡Suelto! ¡Ahí voy a tener la máquina! ¡No lo sueltes! ¡No puedo desconectar el radio! ¡Atrás, Chris! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ah! 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 ¡No! ¡A ellos! ¡Operájeme! ¡El defecto de la inyección pasó! Tom, ¿dónde te imaginas que están? Supongo que con la cabra, la oveja y usted... ¡Tilín! ¡Tilín! ¡Escúchame! ¡Háganme por ellos! ¿Por qué vamos a huir? ¡Todos le deben a Tilín! ¡Que desde ahora se llamará Tilon! ¡Cuidado que me caigo! ¡Ten cuidado! ¡Eso es mejor que caminar Tilon! ¡Es la mejor idea que se nos ha ocurrido! ¡Yipi!